Bueno, hay mucho para decir, pasó mucho esta semana por supuesto. A ver, ¿por dónde empezar? En primer lugar, yo diría que a mí me llama la atención y mucho la falta de crédito respecto de lo que pasó. La cantidad de gente que me pregunta y que dice públicamente no es verdad, los yankees montaron esto. Yo desde un primer momento creí la versión oficial de que mataron a Bin Laden en la visión de los Estados Unidos, más allá de los detalles. Me parecía creíble, me parecía verosímil. No creo que el presidente de los Estados Unidos esté montando una trama así gigantesca y que esto sea mentira. En este caso, no dije lo mismo con la guerra de Irak, la invasión a Irak. Ahí dije abiertamente, esto es falso, están mintiendo. Ahora, me llama la atención como la primera potencia mundial que tiene todo ese discurso de la democracia, de la justicia, que lleva adelante las guerras en nombre de toda la civilización, de la justicia, de la democracia, tenga tan poca credibilidad en gran parte del planeta. Esto es algo que me llama mucho la atención, porque nosotros tendemos mucho a mirar lo que pasa dentro de Estados Unidos, pero nos olvidamos de lo que pasa en el resto del mundo. Y en el resto del mundo, en gran parte del mundo, hay muy poca credibilidad respecto de la primera potencia mundial. Es un primer lugar. En segundo lugar, desde lo simbólico, lo que para los latinoamericanos representa el hecho de que hayan entrado a un país, matado a una persona y la hayan arrojado al mar, al océano, y que no muestren el cadáver. Eso es algo que para América Latina es muy fuerte. Es un desaparecido. Es un desaparecido. Efectivamente, para América Latina es muy fuerte esa imagen. Claro, la mayoría de los gobiernos del mundo se vieron casi obligados a reaccionar, a armar alguna especie de comunicado, elogiando a los Estados Unidos. El que se fue de boca, a mi juicio, fue el presidente de Perú, Alan García, diciendo que era el primer milagro de Juan Pablo Beatificado. Disparate total. Ahora, digo, si Obama tiene el premio Nobel de la Paz, un santo puede mandar matar, porque total... Sí, una buena reflexión. Y después, ¿cómo esa construcción que tienen en Estados Unidos? Yo recomiendo releer otra vez aquel famoso libro de hace 40 años para leer al Pato Donald, de Dorfman y Mattelar. ¿Cómo construyen esto de los chicos buenos y los chicos malos? Ahora, no es solamente una construcción. Lo creen y lo difunden. Obama habló de los bad guys y los good guys. Y esto en los medios estuvo en estos últimos años mucho. Nosotros somos los buenos, los que tenemos moral, los que llevamos adelante la justicia, la verdad. Ellos son los malos. Simplificando al extremo una realidad. Birnade no es el problema. Birnade no era el problema. Los problemas de Estados Unidos subsisten en el Medio Oriente y en el mundo islámico. ¿O acaso alguien piensa que mañana Estados Unidos se retira de Afganistán? ¿Acaso alguien piensa que mañana Estados Unidos se retira de Irak? Que levanta las bases militares que tiene Arabia Saudita, en Kuwait, en Qatar, en Omán, en Yemen. Afganistán en principio había ido porque se suponía que estaban escondiendo a Irlanda. Cuando invaden Afganistán, también cambiaron el discurso. En un primer momento ellos dicen que lo que van a hacer es matar o cazar a los responsables de los atentados. Esto es Al-Qaeda, como una nebulosa. Después dicen que hay que derrocar a los talibán porque apañaban a Al-Qaeda. Y terminan derrocando a un gobierno. Pero legítimo o no legítimo es otro tema porque la situación en Afganistán es extremadamente compleja. Con los talibán Estados Unidos tiene muy buenos negocios. Esto lo hemos contado en más de una oportunidad. Hay un excelente libro de un pakistaní, Ahmed Rashid, que se llama Los talibán, donde muestra los negocios de Bill Clinton, del gobierno de los Estados Unidos, para favorecer a las petroleras norteamericanas en demedro de las petroleras argentinas. Hay dos capítulos dedicados a cómo Clinton le saca el negocio a empresas argentinas. Un libro escrito por un pakistaní, ¿eh? Ningún interés político en la realidad argentina. O sea, hacían negocio con los talibán cuando les convenía de la misma manera que apoyaban a Bin Laden y a esos que combatían a los soviéticos en los 80 en Afganistán. Pero los problemas no se terminaron. Es más, los problemas centrales que tiene hoy Estados Unidos, están muy lejos de Bin Laden, terrorismo, Torres Gemelas, es que siguen apoyando a gobiernos impresentables, autoritarios, dictatoriales, que reprimen y que hoy están reprimiendo muy duramente levantamientos populares. En este lugar de cuáles son los chicos buenos y los chicos malos, flor de dilema tiene en el gobierno de Estados Unidos decir, bueno, los chicos buenos son los que están en los gobiernos árabes o los chicos buenos son los que se están manifestando en las calles para derrocar a esos gobiernos. Entonces, en el discurso apoyan cualquier proceso de democratización. En la realidad la cierran por completo, esto lo hemos hablado respecto de Egipto. Una pregunta, ¿por qué ahora? Porque uno, no sé, de alguna manera piensa que no estuvieron nueve años para encontrarlo y matarlo, sino que podían haberlo hecho antes. Yo no tengo la respuesta. Hay muchas preguntas que yo no tengo la respuesta, que con el tiempo iremos bien. A mí no me gusta especular, Roberto, vos sabés que no soy afecto a eso, no soy afecto a las teorías conspirativas. ¿Con ningún aspecto? No lo sé. Hay algunos que dicen que Bin Laden en realidad murió en el 2001 en un hospital en Dubái. Hay otros que dicen que sabían ya hace cinco años donde estaba Bin Laden. La verdad no lo sé. Yo creo que con el tiempo iremos viendo. El resto son especulaciones. De hecho, un artículo que me gustó mucho que salió en el sitio Rebelión de un español que vive en Túnez, Santiago Alba, decía matar a Bin Laden para resucitar a Al Qaeda. O sea, justo cuando hay revueltas árabes populares, meter otra vez en el inconsciente colectivo el tema del terror, el miedo, con un agregado que me parece importante resaltar cuando se habla de terror y miedo. Estamos muy acostumbrados a que el terror y el miedo los sufrimos nosotros los occidentales, de ellos los malos. Así es como lo plantea Estados Unidos. Los chicos sin cara, sin nombre, los civiles sin cara, sin nombre, que mueren en Afganistán o en Pakistán por las bombas que lanza Estados Unidos, también tienen miedo. Solo que por lo general la imagen de ellos no llega a los medios de comunicación. La CNN, la CBS o la inmensa mayoría de las cadenas de noticias van a preguntarle a alguien en Nueva York si tiene miedo. Van a preguntarle a alguien en Londres si tiene miedo. Por supuesto ese ciudadano también tiene miedo y tiene derecho a tenerlo porque hubo atentado a las Torres Gemelas, atentados en Londres, atentado en Atocha. Pero el que en Afganistán recibe las bombas de los aviones no tripulados norteamericanos también tiene miedo. Pero es el otro, al que no le conocen nombre, ni cara, es árabe, es musulmán, poco importa en el inconsciente colectivo. Y tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación. Bueno, la otra posibilidad era capturarlo y traerlo a juicio. ¿Era políticamente viable en Estados Unidos hacerlo? Yo te pregunto, ¿es la práctica de Estados Unidos? ¿Qué es Guantánamo? Hemos hablado de Guantánamo en más de una oportunidad, lo vimos en los documentos de Wikileaks hace poco. ¿Qué es Guantánamo? Es el secuestro ilegal de ciudadanos en diferentes lugares del planeta, con la cooperación de servicios de inteligencia de diferentes países, principalmente europeos, africanos y asiáticos, secuestros de gente para poner en una cárcel ilegal. Recordemos que Guantánamo es, en primer lugar, una base naval de los Estados Unidos en la isla de Cuba, que es territorio cubano, y en segundo lugar, que ahí no rige la ley de Estados Unidos. Hay un limbo jurídico. Mario podrá opinar mucho mejor que yo al respecto de lo que significa eso. Por eso, hemos dicho en el desastre más de una oportunidad, los que han pasado por Guantánamo son desaparecidos. El diario El País publicó toda una reseña hace dos semanas cuando difundió los documentos Wikileaks respecto a Guantánamo. Creo que de los 700 y pico secuestrados, 5 o 6 fueron a juicio. Entonces, ¿por qué nos asombramos? Hicieron lo que estaban haciendo. Solo que en este caso le pegaron un tiro y lo tiraron al mar. En la mayoría de los otros casos lo secuestraban y los ponían en Guantánamo. Pero, qué interesante la construcción de tu pregunta. Porque esto revela que uno piensa, a priori, que Estados Unidos, con su discurso, lo que haría es sacar a alguien y llevarlo a un juicio. En la práctica, no es lo que hacen. Sin embargo, pensamos que lo hacen. O sea, cuántas películas norteamericanas que vemos de los juicios y los abogados y la gran democracia, el mito de la gran democracia que han construido. A mí me habían convencido. Bueno, en muchas cosas sí, está claro. Ahora, cuando uno lee estos libros, como que acaba de... Esta es la segunda edición. Sí, la segunda edición aumentada. La primera salió en el 2006 y la verdad digo con bastante orgullo que aquello que yo decía en el 2006, que Al-Qaeda no iba a representar nada para la inmensa mayoría de los árabes, se cumplió especialmente las revueltas en Túnez y en Egipto, que a través de las demandas pacíficas, de mayor democracia, de mayor libertad, de elecciones libres, la gente le dio las espaldas a Al-Qaeda. Yo en el 2006 ya lo decía. Pedro Obrega, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.